¡Hola! ¿Qué tal? Esto es Golden Dragones y el día de hoy vamos a hacer el unboxing y el review de esta cajita de sobres de Pokémon Trading Card Game 25 Aniversario Collection. Esta cajita pues es la edición en japonés de lo que hubiera sido el equivalente quizás, solamente quizás, al Pokémon Celebration que salió en inglés, aunque esta pues trae cartas un poquito diferentes. Y ahorita vamos a verlo. Esta cajita todavía es bastante fácil de conseguir en Ebay, sobre todo, que pues es, yo siempre sugiero en todos mis videos, perdón, pues procurar comprar cosas en Ebay. Es una plataforma bastante segura donde tienes acceso a diferentes productos. No olvides también configurar este video en formato 4K para poder apreciar la calidad de las cartas y del video en sí. Y aquí lo tenemos. Pues me imagino que, digo, no sé japonés, pero quiero pensar que este es el código que viene siempre en las otras cartas. Y pues, sin más, vamos a abrir estos sobrecitos. Una de las cartas que vienen aquí, pues es el Bird Day Pikachu, que pues es como el Pikachu de cumpleaños. Y pues, obviamente, lo quiero hacer con cuidado. No quisiera romper ninguna carta. Ah, y todas las cartas de aquí son holo. Aquí tenemos una energía de fuerza. Este fue el primer sobrecito. Digo, no sé ustedes, pero pues a mí siempre me gusta tener energías de este tipo. Energía Plantran. Y aquí lo tenemos. Es la misma edición de esta carta, pero un poquito más rara. Esta expansión, pues, está muy enfocada a cartas de Pikachu. Entonces, me sorprende que todavía no haya salido ninguna. Una energía de visionario o de psíquico. Professor Research. Y si nos damos cuenta, son prácticamente las mismas cartas que en Pokémon Celebration. Esperemos que nos haga ya ahorita algo un poquito más valioso. Oscuridad. Mew. Y... Surfing Pikachu Bee. Aquí lo tenemos. Una energía de fuego. Otro Mew. Y aquí tenemos otra carta rara. Otra energía. Como nos damos cuenta, en cada una de estas viene una energía holo. Diferente. Y Professor Research en Secret Rear. Formato completo. Perfecto. Era lo que necesitaba para una de mis barajas. Energía de electricidad. Y mío, edición especial. Y mi edición especial. Solamente el Profesor Research. Edición Secret Rear. Pero de ahí en fuera, creo que ha estado bastante sencilla esta caja. Igual, digo... No es precisamente muy caro que digamos. Todavía se puede conseguir a buen precio. Entre 40 y 80 dólares quizás. Depende con quien lo compre. Y luego los japoneses sí abren mucho sus precios. O tienen un margen muy abierto. Me sorprende que todavía no había salido Bird Day Pikachu. La verdad, me sorprende bastante. Y aquí se ve algo. Sí, Pikachu VMAX. Pero este es Flying Pikachu VMAX. Y aquí se ve algo. Conforme vas, voy conociendo el juego. Me doy cuenta de que hay más cartas de Pikachu que niños felices. Y en el mismo sobre, pues como era de esperarse. Pues la unión de los Pikachus. Vamos a ponerlos todos juntitos. Si esperábamos que saliera esta audición. Y aquí lo tenemos. Esta pues nueva forma de carta. se ha llegado a asemejar bastante o a comparar por otros usuarios. Como lo equivalente a Exodia, ¿no? En Yu-Gi-Oh! Sobre todo porque pues son cartas de conjunto. Y pues está súper padrísimo el concepto. La calidad. Y pues el hecho de que formen una carta gigante en sí. Yo sigo decepcionado porque no me salió el Pikachu de cumpleaños. Y ya solo nos quedan tres sobrecitos. Flying Pikachu V. Últimos dos sobres. Y el último Buster Pack. Profesor Research. Y pues sí. Esperaba un poquito más de esta caja. Pero creo que no nos podemos quejar. Nos salió Pikachu V Max. El profesor Research. En su edición Secret Rear. Nos salió todo el juego de Pikachu United. Pikachu V. O sea, Surfing Pikachu. No estuvo nada mal. O sea, quizás lo único que hubiera yo esperado. Pues era que saliera el Bird Day Pikachu. Pero pues a final de cuentas. Es una carta bastante fácil de conseguir. Y no lo olvides. Si te ha gustado el video. Déjanos tu like. Suscríbete a nuestro canal. Espéranos para toda clase de unboxings. Esto fue Golden Dragons. Hasta la próxima. Y no olvides. Gracias por ver el video. Si te ha gustado el video. Gracias por ver el video